... Rápidamente le damos paso a nuestra compañera Judith Colexa, que tiene novedades en el ámbito policial. Es así, adelante Judith. ¿Qué tal queridos compañeros? ¿Cómo les va? Saludos para la teleaudiencia, el primer reporte. Y presten mucha atención con lo que le vamos a informar a continuación, porque es algo que puede ocurrir a esta altura del año. Una persona salió a compartir con sus amigos, despedida de año, después ya era el cumpleaños otra persona, aparentemente hicieron puente, pero dejó su casa. En ese interín, delincuentes aprovecharon para ingresar y desvalijar su vivienda. Esto ocurrió ayer, para que ustedes puedan tener una idea de lo ocurrido, estos delincuentes que ingresaron, incluso hasta procedieron a arrancar la reja. Acá está la reja. Le vamos a mostrar cómo permanece de este lado. Y se tomaron su tiempo. Barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso. Ingresaron por acá, sacaron la reja, fueron hasta el domicilio de Don José. Ahí está muy cerca, tiene un patio lindo, por cierto. Pasaron por acá, se fueron a abrir la puerta sin mayor inconveniente y se tomaron su tiempo. Se alzaron con demasiadas cosas. Electrodomésticos, también un arma de fuego. Nos decía Don José, que por cierto, enseguida nos va a facilitar fotografías de cómo dejaron el interior de su domicilio. Él no tiene ningún problema darnos su testimonio. Y para completar, nos decía también la víctima que él se mudó hace poco acá. Es una construcción reciente, su vivienda, porque él vivía en otro barrio. Vivía, tengo entendido, en la zona de Asunción y decidió venir acá con su familia. Y lastimosamente, en poco tiempo, que está residiendo aquí en la zona de Mariano Roque Alonso, ya es víctima de este episodio de inseguridad. Para que ustedes puedan tener una idea de la forma en cómo proceden estos delincuentes a esta altura del año. Ahí está viniendo Don José para contarnos un poco lo ocurrido. Mientras voy repasando con ustedes, de acuerdo al reporte policial, que es lo que se registró en cuanto a pérdidas para esta familia. A ver, porque ahí viene Don José, nos va a abrir el portón para que podamos un poco hablar con él y acceder a su testimonio, porque tengo entendido que hasta se llevaron de él un arma de fuego. Dinero, joyas, electrodomésticos, entre otras cosas que nos va a detallar ahora a continuación Don José. Lastimosamente no esperábamos nosotros, yo al menos para nada esperaba que iba a venir a encontrar patientes vacías en mi casa. Sacaron la reja, pero también violentaron tu puerta, me imagino. Y yo creo que más bien salieron ya yo por la parte de adelante, porque en realidad en el frente de mi casa no se observa nada, pero atrás fue donde ellos rompieron la puerta para poder entrar. ¿Se puede exceder? ¿Están levantadas la puerta todavía Don José? Ya no, ya yo arreglé todo para poder dormir. Esta noche voy a poder dormir. ¿Y qué se llevaron Don José? ¿Te acordás? Y sí, muchas cosas, electrónica, plata, joya. Decías que vos tenías tu sueldo justamente escondido en un lugar. Y sí, lastimosamente no me gusta decir, pero sí, justamente cambié de trabajo y tenía lo que era mi aguinaldo, mi sueldo y mi liquidación. ¿Cuánto por ahí se llevaron Don José? Y casi 12 millones por ahí se llevaron. Gran pérdida, más de una hora a fin del año. Y sí, prácticamente un ahorro, digámosle que... ¿Cuánto tiempo dejaste de tu casa sola? Y de las 9 de la noche que salí para ir a un cumpleaños y... ¿Del sábado? Del sábado. Y volví más o menos aproximadamente a las 6 de la mañana. Decimos que es una casa nueva, te mudaste recién en esa zona. Sí, yo soy de Barriojara y me mudé hace poquito, prácticamente 3 años, va a ser ahora en febrero, que me mudé a mi casa, ¿verdad? Al logro que todos buscamos, que es de la casa propia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me mudé. ¿En el interior de tu casa? ¿No hay ningún problema con eso? ¿Dónde están tus electrodomésticos? Está todo un poco de... Para que podamos un poco tener una idea, ¿verdad? Porque acá nos dice Don José Violeta Mariano que aparentemente los delincuentes ingresaron por la parte de atrás. Pero de todos modos, ellos arrancaron la reja, se fueron por la parte de atrás, sacaron todo por atrás. Y después, aparentemente, huyeron del mismo lugar donde ingresaba acá. Vamos a ingresar con Don José para que nos muestre un poco el perjuicio. Porque lo que dice él, que acá en la puerta del frente no se ve ni un rastro de violencia, ¿verdad? Ahí estamos a seguir, Don José, para que nos puedan un poco mostrar. ¿Acá qué se nota, Don José? Mira, bueno, acá llegaron las muestras de parafina, digamos, de la gente criminalística. ¿Aquí vinieron? Sí, que vinieron ayer y no pudieron ir para casa. Yo todo eso lo he echado en todo nuestro arbolito. Esta es la habitación de mis hijos que ya más... ¿Aquí se llevaron algo también? Sí, acá llevaron un lleno de cosas. Llevan su PlayStation, su... su tablet, todas sus cosas. O sea que se tomaron su tiempo, Don José. Sí, se tomaron. Esta es la puerta que violentaron, que rompieron todas las trancas. Pero yo ya volví a cambiar todo, ¿verdad? Ayer para poder... ya acumulé todo acá porque tuvimos miedo, ¿verdad? Decíamos que un arma de fuego también tenía fuego. Sí, también llevaron y yo creo que ahora peor va a quedar para el barrio. Don José, ¿la tranca era así luego cuando ya ingresaron? O sea que patearon. Patearon. Yo creo que desde el otro lado van a observar que parecía que me tiraron algo porque torsieron. Una pata de cabra. Algo así para que... Porque si van a estar pegando porque había tan rastro ahí. Sí, lo que es la pena es que yo tengo mis herramientas también detrás de mi casa. ¿Y se llevaron a eso? No, yo creo que también usaron unos... Ah, usaron ese. Sí, tenía yo una especie de... ese martillo más grande, mazo creo que le llaman. Y no sé si le habrán dado a mazazo y abrieron bollillas y ahí... ¿Vecinos no escucharon nada, José? Nada, nada de los vecinos. ¿Tampoco se puede ver qué cantidad de personas habrían ingresado en qué tipo de vehículo? No, porque tristemente ayer vino la policía. Como yo digo, bueno, vinieron. Yo primero me sentí mal, me sentí solo porque llegué a las 6 de la mañana y no sabía qué hacer. Después fueron llegando las policías, llegó también la gente de criminalística y, bueno, mucha ayuda no me pudieron dar. Me dijeron las explicaciones de los técnicos, ¿verdad? Que es por el tema de que supuestamente mi placar estaba barnizado, no se pudo quedar ni el táctil ni las huellas de la gente. ¿No pudieron levantar ningún indicio que pueda servir para la investigación? ¿No con sus registros fílmicos se podría tener? Y creo que sí. Hay un vecino que ayer me llamó a la tarde, noche, ya a medio tarde, ya, pero él también estaba trabajando. Me dijo que hoy iba a tratar de, con más tiempo, ¿verdad?, de poder observar las cámaras, a ver si algo por lo menos me puede ayudar. ¿Cuál es esa cámara? Que queda acá, a media cuadra y al dorso. ¿Y los domésticos grandes también se lograron sacar de las cámaras? Eso no pudieron llevar los grandes, más bien fue cosas rápidas, por eso lo calculaba yo que, más bien, bueno, ya encontraron mi arma, encontraron la plata, y ya lo que quedaba nada más, fueron juntando, ya manoteando el tablet, celulares de mis hijos. ¿O sea que podrían cargar mochilas? Y sí, yo digo que eso es mochila, pero después llevaban parlantes, que tenía también JBL que compraron ahora para fin de año a los chicos, ¿verdad? O sea, que pequeñeces, pero, ¿cómo te digo?, ya, costosos. ¿Y los 12 millones? Y sí, aparte que eso, hace poquito, lo más también que me casé, los regalos de joyas que teníamos nosotros, mi señora, hasta el anillo de compromete. ¿Estaba hablando para comprar algo? No, y no, en realidad no estaba previsto comprar nada, porque, como te digo, cambié de trabajo hace poquito, dinero que prácticamente ya iba a ser para un ahorro, y para luego, posterior a una inversión a mi casa, ¿verdad?, que mi casa aún no está terminada. ¿Es el momento que vieron acá, ¿von, José? Y, bueno, en realidad la familia conformada es entre seis, ¿verdad?, tengo dos adolescentes que son mellizos, luego tengo una nena de un año nueve meses, tengo mi hijo de diez años y mi señora. ¿Decían que ustedes llegaban ayer ya durante la madrugada o a qué hora de la mañana? Y prácticamente ya amaneciendo, porque eran las seis de la mañana, ya no, ya no era más tan, digamos, anochecida ni nada, ya amaneciendo. ¿Les avisó alguien o ustedes? Nadie, 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 nadie no me avisó, nadie no me avisó, nadie no me avisó. ¿Y la puerta de atrás estaba abierta? Abierta. Yo, la primera impresión cuando llegaba allá a mi casa, era prácticamente, pues dije, la reja está echada en la reja, dije. Y entonces ella le dije a mi señora, bueno, acá ya no entraban a robarle. Primero, ¿a qué te toca vivir algo así? Sí. No, en realidad no. En el mismo mes ya es la segunda vez que me están robando. ¿En serio? Sí, sí, acá. Hasta inclusive ya tuve un problema porque me fui a encarar de prácticamente a lo que presuntamente pienso que sean, porque son los que todo el día están mirando en mi casa. Ah, ¿hay asentamientos por la zona? No hay asentamientos. Más bien, son adictos lo que hay acá a la vuelta de mi casa. Y en realidad, no quiero afirmar, pero yo creo que detrás de mi casa también están vendiendo. Ya por eso yo le dije a la policía que no me hacen caso. Y bueno, uno cuando está con la cabeza caliente, muchas cosas piensa, dice, ¿verdad? Y a veces uno piensa y dice que, bueno, soy yo el maltrado, lo que voy a perder si voy a... ¿Aquí te indicamos eso? En realidad yo soy comerciante. ¿Comerciante? Comerciante. ¿Qué es lo más o menos? Dale. Bueno, ahí está don José contándonos un poco acerca de lo que le tocó vivir. Ahora, si bien él no lo presenció, luego cuando vino ya se deparó acá con la sorpresa. Acá está la señora. Señora, justo ahora a fin de año se quedan sin platitas, se llevaron casi todo. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Muchos sacrificios de muchos años. Una pena es que en tu propia casa entren extraños y que te dejen así, sin ilusión, a muchos niños. Bueno, ¿y cómo van a hacer ahora? ¿Por qué se quedan sin plata también? Un día justo, un día antes de la víspera. ¿Y qué vamos a hacer? La plata viene y va, eso es lo más importante, que estamos bien. No estuvimos, no estuve yo sola porque él también suele viajar, me suele quedar con los niños sola. Y no estuvimos y se llevaron todo lo que quisieron, pero bueno, estamos bien, estamos sanos. Y por mis niños, sus play, su teléfono, su tablet, que son cosas de niño, verdad, que se puede recuperar. Claro que se compra normalmente a cuotita también. Y sí, y también la tranquilidad, porque ya no estamos tranquilos, vivir en tu propia casa, tenés que encerrarte, ya pensar dos, tres veces antes de ir a un cumpleaños o la casa de un familiar, pensar, decir, no sé si vuelvo de una fiesta y vuelvo a encontrar mis cosas como dejé. Ni siquiera poder dormir tranquilo. Y no, anoche no pudimos dormir, ayer no dormimos nada, dormimos todo encimado en una cama entre cuatro con mi niño. ¿Y el temor? Sí, mi hijo temblaba, él temblaba, el más chiquitito temblaba, los más grandes, los mayores están en la casa de la abuela y nos quedamos solos con mi bebé y mi niño de 10 años. Nelida Quino. Nelida, la pareja de don José, contándole un poco también su percepción sobre este hecho de inseguridad del cual resultó víctima ella y su familia también. Ahí ya lo escuchaban ustedes, todo lo que se llevaron estos delincuentes, que si bien no son cosas que por ahí les pueda generar un perjuicio, la suma que se llevaron, 12 millones de guaraníes, Mariano Violeta, muchísimo más aún, estamos a un día nada más de la víspera de Navidad. Bueno, definitivamente hay que ver, ¿verdad?, el tema de identificar a estas personas. La gente confía con el tema del circuito cerrado, etcétera, que se pueda ayudar y eso ya va a depender del paso de la obra y de la voluntad también de la policía. Siempre hay investigadores que son muy buenos y hay otros que dejan pasar algunos casos. Colexa, muchas gracias y... Dale, señora, hasta luego. Hasta luego, desde Mariano Roca Alonso, 12 millones de guaraníes vaciaron esta casa, ya ustedes escucharon el testimonio de los residentes. ¡Gracias!